Desde San Francisco de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. Una aventura fui para ti, y fácilmente no se descaí, un trago amargo que de ti recibí. Ahora no sé, no sé qué será de ti, y no estás de lluvia, no sé lo sirvió, lágrimas que vienen del corazón. Toda la lluvia, tras el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Quisiera saber, saber por qué se escapó, de mi pranto toda la felicidad. La máquina corriendo, no loco, no de cómo ella se desapareció, no le importó que yo sinquiera te, no loco. De verme solo así, llorando de amor, y por su mente pienso que no pasó. Que por su culpa yo sintiera, no, 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 no. Toda la lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Toda la lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que sí Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Con tal de lluvia Dame el balón Yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Con tal de lluvia Con tal, con tal, con tal, con tal No fue el rocío Es ilusión Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información 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 www.mesmerism.com Cali Pachanguero Cali Y es el nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que no muero Todos los malos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando en frente de mi montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mire No me doy más ni por miles Que todo el mundo te quente Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mire No me doy más ni por miles Que todo el mundo te mire Oh, mi huella se disienta De rodillas mi presencia Sin docencia fue mi aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mire No me doy más ni por miles Que todo el mundo te mire 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 Se lo suelto y pa' que mire No me doy más ni por miles Que todo el mundo te mire 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 Que todo el mundo te quente, que todo el mundo te quente, se lo suelto en obsesión, no me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capitán del mundo, del cielo mal y la sucursal. Que todo el mundo te quente, que todo el mundo te quente, se lo suelto en obsesión, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera me un corazón Que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es lo más Divertidísimo con Hochi Oye Hochi, guardame la mesa Vaya, José Requera, vacílalo Grupo Vita Damas y caballeros, les presento el timbal de Bublas Guevara Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.